La desaparición de los humanos puede parecer ciencia ficción. Pero llegará un día como este. Un día que ya no habrá gente en la Tierra. No es difícil imaginarse la desaparición de los humanos de atrás de la Tierra. Cada generación tiene sus cuentos de almaquedón o apocalipsis. Nosotros somos la primera generación que podría causar su fin debido a sus propias acciones. ¿Cómo sería la vida al desaparecer la vida? Sentimos fascinación por nuestros mitos de nuestra propia destrucción. Pero también nos fascina la noción de que quizá eso le toque a alguien más. ¿Qué harán cuando yo me vaya? ¿Qué hará la Tierra cuando yo me vaya? Es la pregunta más natural del mundo. ¿Qué harán? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.